Cuando despiertes, quédate un mundo, te girarás alrededor de tu cariño. Que me repitas las cosas bellas, no habrá reloj que no se muerque las horas. Cuando despiertes, te daré un mundo, te girarás alrededor de tu cariño. En el camino, te di mi alma, cuídala bien, esta noche quiero más. Aunque tú quieras olvidar y hacerme creer que para ti soy una más. A ver, ven, viene tu corazón para disfrutarlo otra vez. Cuando despiertes, quédate un mundo, te girarás alrededor de tu cariño. Que me repitas las cosas bellas, ay, liberas, que esta noche quiero amar. ¿Eso es así? Despierta, que yo no te voy a dar. Y si me quieres de verdad, dame la exclusividad. Despierta, que yo no te voy a dar. Y es que yo he sido para ti, que tú, 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 tú debes ser para mí. Despierta, que yo no te voy a dar. Ay, yo no te voy a dar, solo quiero gozar. Despierta, que yo no te voy a dar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Despierta, que yo no te voy a dar. Amarraíto, 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 los dos amarraíto. Dame tu mano, dame un besito, amarraíto, tú y yo los dos solitos. Amarraíto, 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 los dos amarraíto. Ya nos queremos, ay, qué bonito, vamos solitos al infinito. Amarraíto, 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 los dos amarraíto. Y tú para mí, yo para ti, ay, qué cariño, yo siento por ti. Amarraíto, 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 amarraíto. Que yo no te voy a dar. Que yo no te voy a dar 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 Que yo no te voy a dar